Porque es verdad que en algunos países se aprovecha la pobreza de las mujeres para crear granjas incluso de niños, para que tengan hijos que después personas ricas los pueden comprar y llevárselos a sus países. Por tanto es una utilización de la pobreza y de las necesidades de las mujeres que hay que valorar siempre. Pero a mí me preocupa también mucho más otra cosa. Yo creo que una mujer a los 68 años no puede tener un hijo. Bueno, pero ese es un debate muy personal. Porque evidentemente no tiene fuerza suficiente para lo que un niño te exige. Yo soy abuelo, vienen mis nietos muchas veces a casa, pero después evidentemente un rato después se los llevan los padres. Pero si yo tuviese que mantener en estos momentos a un hijo 24 horas al día, para mí sería imposible.